¿Qué tal chicos? Antes de darle caña al vídeo, muchas gracias a Tremaker por esta donación que nos hizo en el anterior vídeo. Felicitándonos el año, ojalá en 2024 nos traigas muchos más vídeos como este y que nos hagas reír como siempre lo haces. Muchas gracias Tremaker por apoyar, como siempre, el contenido y muchísimas gracias por la donación. Así que nada, este vídeo te lo dedico y os dejo esta pedazo de partida. No hay eléctrico, ¿no? Se va a morir uno, eh. Ahí va, mira. ¿Qué pasa, padre? ¿Cómo estás? Sí, 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 sí. Un juego. En piano. O eso, Ragnar también. Pero Ubic me haga eso igual. Es un juego, es una rosa. No hay que rompe la cámara. Un bull, chias. Claro, te importé. Trabajar. ¿Qué tiene? Trabajar. 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 Se mete, se mete por Niko Se mete por Niko Izquierda, la puerta Igual si echa para atrás se muere Si haces que rota igual se muere Si ¿Te apusea? Se abre A ver si he pineado echa para el otro lado y se muere Ah, igual se muere Vale ¡Veo el futuro! Como un buen Capcan te hace rondas, eh Joder ¿Quién eres tú, Sorita o Amaldo? Si queréis hacer algún run out decidme Os lo miro con Vaya Vos West Vos 60 Vos 60 No puede que no nos venga Bueno Niko Voy para abajo ¿Vale? La única manera de solventar los vaga para que parcheen el juego más veces, si no lo hacen dejamos de jugar hasta que no lo hagas. Sería tremendo eso, eh. Hay claymores para los runouts. En la derecha. Exterior, chicos. Joder, no veía con las sombras de los compits. No estaba seguro si estaba ahí. ¡Vongos los ¡Vamos a traerición! ¡Suscríbete al canal! Pero espera, espera, espera. Está el yacal en... tío, miro las cintas, cabrones. El garaje está el yacal, tío. El Giri es... Es que nosotros tenemos presión en el cinto. El tiburón te va para juego. si tienes pa pin le tiro c4 te abre la hatch, guíalo está mas arriba mira el otro cuidado con el otro si lo estás haciendo por la otra pierna voy a bajar voy a bajar voy a bajar rompe cámara amarilla bajó amarilla bajó amarilla mi cara va a ato 1 techo operador he got a defuser es verdad that's a problem pero no para mi verdad que si pose pero claro, igual puedes hacer un mal uso de eso, de que los creadores de contenido puedan banear gente pero hombre no banear pero si a lo mejor meter en una lista prioritaria me jodieron el gran tío en una lista prioritaria mira, este tengo una opción especial que yo lo reporto con una opción especial que tenga y Ubisoft le da preferencia al día siguiente cuando abra la oficina lo miran no sabéis, entonces gente muy cantosa como el Tachanka este pues permaman si, moraría algún sitio donde podamos mandar algún clip con el nombre del jugador y las vueltas que está dando y estas mierdas yo que sé yo que sé nada, nada saben que voy a entrar por aquí nasty de nasty nasty de plasti te tiro de Leon puede que la Zorn puede que la Zorn y voy contigo no 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 ¡coño, hay otro! j 엄청 que morir cabrían todos me banearon permanentemente en R6 por usar hacks y no jugaba hace meses los usaron setos alguna vez .... anging en contra games ,buzz aplau Cámara de piano, Nico, detrás tuyo. Está en pícnic. Pínic, pínic, pínic. No puedo pínear, no sé por qué, tío. Es inside. Este tío es la pierda, acuérdate de lo que te digo. Está un poco raro posicionado, pero puede salir de bien. Madre mía. Madre mía. Y la gana. A uno de vida, tío. Qué bien hecho, la Zanny le ha salido mal porque ha corrido, no sé. Para disparar, dice acá. Guau. Guau. Guau.